Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Como ya habíamos hablado en el análisis del debate de los vicepresidentes, suele haber un consenso en torno a que los debates electorales no convencen a indecisos, sino que refuerza el voto de los convencidos. Los espectadores que llegan con una simpatía previa se van convencidos de que su simpatizado hizo un buen papel. Ayer fue el debate de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se podría decir que no fue la excepción. Si bien cada candidato tuvo sus altibajos, no hubo situaciones inesperadas, cada uno siguió su juego y buscaron evitar errores no forzados que produzcan algún perjuicio en su figura de cara a las elecciones. Los cuatro candidatos a jefe de gobierno, Jorge Macri de Juntos, Leandro Santoro de Unión por la Patria, Ramiro Marra de La Libertad Avanza y Vanina Biasi del Frente de Izquierda participaron del primer debate porteño. ¿Sabés qué? No le importa a nadie. Jorge Macri, ganador en las PASO y primero en todas las encuestas, activó el modo de inteligencia artificial sabiendo que ya es casi jefe de gobierno, buscó no caer en la tentación de adoptar un tono agresivo y trató de rivalizar con un santoro que lo criticó por el lado de formar parte de un gobierno que hundió al país. Pero el problema grave de la ciudad de Buenos Aires y de sus alquileres y la vivienda no son problemas de la ciudad, es la inflación que ha instalado el kirchnerismo fuera de control y tienen como candidato a presidente al ministro de Economía que está generando esta debacle. Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. Entonces más que hablar de alguien que tiene experiencia en gestión, sería bueno que le pida a su gobierno que sea a cargo de gestionar y que el ministro de Economía, además de ser candidato a presidente, baje la inflación. Pero antes de seguir con el video, hablemos de OneXBet. La mejor plataforma de apuestas del mundo te trae un proyecto junto a Evalfi y Vaginarium, un juego interactivo donde tenés que completar distintas tareas para conseguir puntos. Registrate o inicia sesión en OneXBet y empeza a jugar. Una vez que hayas completado al menos una historia, vas a entrar en el sorteo de las distintas bolsas de premios que ofrecen, donde se pueden ganar monitores, un iPhone 14 Pro Max, consolas de videojuegos, auriculares y muchos premios más. No se pierdan esta oportunidad, participen con el link que les dejamos en la descripción y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Por su parte, Leandro Santoro, que sigue segundo en los sondeos, arrancó hablando sin micrófono. Leandro Santoro, de Unión por la Patria, tiene usted un minuto de tiempo. Apuntó contra Macri por querer gobernar la ciudad viniendo de Vicente López. La pregunta concreta, como porteño de ley que sos, es qué has hecho, Leandro, para recuperar los fondos que el Gobierno Nacional le robó a esta ciudad en una coparticipación que nos manoteó. Primero te agradezco que me reconozcas que soy porteño de ley porque vos hasta hace cinco minutos eras el intendente de Vicente López. Sí, claro. Y sí. Criticó a Marra porque no rindió el examen de idoneidad de la Comisión Nacional de Valores. La verdad, Ramiro, te veo agrediendo. Creo que te estás haciendo daño. Los últimos días para vos fueron terribles. Has estado fuera de tu eje. Estoy cansado, jefe. A vos la Comisión Nacional de Valores, ¿te sancionó? ¿Por qué no rendiste un examen? El examen de idoneidad. El examen son 60 preguntas multiple choice. Ramiro, tenías recuperatorio. Le respondió a la izquierda por odiar a la policía. Leandro, te la pasaste dos años hablando al respecto de que apoyabas el uso de las taser. ¿Cuál es la propuesta? Sumar más policía así a una policía ya que es enorme y que tiene los problemas que estoy marcando y no esos. Mirá vos, me entero ahora. Yo, a diferencia tuyo, por ahí acá marco una clara distinción. Yo creo que a la policía hay que cuidarla. Servidor público, como la policía no hay. Pero a la policía que nos está cuidando a todos, yo la quiero defender. Y prometió solucionar el problema de la vivienda en la ciudad. No hay una medida que vaya a resolver el problema de los inquilinos. Regulando como hizo Nueva York el Airbnb. Más bien flojardo. Creando un parque público de viviendas. Agarrando esos 20 mil millones de pesos que están destinando a cambio de nada y pidiéndole a los propietarios que pongan esas propiedades, que recibieron un subsidio del Estado, viejas oficinas, nuevas propiedades, en un régimen especial de vivienda. Estoy preocupado. Cuando sea jefe de gobierno me voy a ocupar personalmente que los alquileres no estén más en dólares. Y que el precio de los alquileres sea accesible de acuerdo al salario promedio de las porteñas y de los puertes. En cuanto a Ramiro Marra, que salió tercero en las PASO, buscó polarizar con Santoro para aspirar a destronarlo del segundo lugar a pesar de que venía de tener una de las peores semanas de su carrera política. Porque recordemos que se le fueron al humo por argumentar que hay que cerrar paca paca porque dice que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos aparecieron polémicos tweets de hace 10 años y el más tranqui que podemos compartir es este de Papá Noel defendía vivir de tus viejos hasta lo que dé y también trascendió que de joven lo apodaron Mary Poppins porque se tiró con un paraguas de un edificio porque una compañera lo rechazó. El paca paca es el dibujito animado que baja en ideología. Es un canal. No sé mi mamá qué profesor de historia me dijo. Yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos. Mi mamá es profesor de historia y me dijo que en paca paca bajan tendencias ideológicas. ¿Querés destruir paca paca? Es un gran canal, ¿no lo viste? ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en paca paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. ¿Eh? Tengo el pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar, tratá de respetar a mi patria. Primer consejo. Mucha gente joven mira este canal. La mayoría son jóvenes. No te independices. Vivilo. Son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz están aburridos. Que paguen ese costo. Tienes que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Si podés vivir en su casa, te vas a cerrar un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, anda a comer los domingos a casa de tus padres. No sé quién dijo que sacar beneficio financiero de los padres está mal. Me hace emocionar el pedo. Pero volviendo al debate, buscó confrontar con Santoro y lo criticó por asociación con el gobierno nacional. La verdad que me sorprende que te hayas presentado a candidato a jefe de gobierno siendo parte del gobierno nacional. Hay que ser muy cara dura. Porque si te preocuparías, Leandro, porque los residentes, los enfermeros y todos ganen más. Te preocuparías por poner los puntos a la gente que está en tu gobierno kirchnerista. A Cristina Fernández de Kirchner, que es tu vicepresidente. Trató de no meterse en el debate con Macri y cuestionó la gestión porteña de la reta porque la ciudad es un asco. Que por supuesto estamos muy preocupados por el basural que es la ciudad. La basura que está por todos lados. Es un asco la ciudad. Se olvidaron de gestionar. Se preocuparon con una campaña presidencial y se olvidaron de lo que nos preocupa a los porteños y de lo que es la gestión. Yo voy a seguir ahí. Yo voy a seguir ahí. Ni hablar de la cantidad de veces que rompen las veredas y el asfalto. Continuamente lo están haciendo. Continuamente nos molestan con cortes de calle y de manera innecesaria. Dejen de poner cámaras para perseguir a automovilistas y pongan cámaras para perseguir a los delincuentes y a los chorros. Apuntó contra Viasi por pertenecer a un espacio de delincuentes que cortan las calles. ¿Qué gente? ¿Aquí eres? Pero me está cargando. Me está cargando. No, no hay diálogo. Ya lo aclaré. Es la ley de alquiler ese problema. Vos querés más regulaciones, yo no quiero más regulaciones. Porque después hay más la ley de alquileres. Lo saben todos los argentinos. Así no te vas a votar. Se van así sin votar a nadie a vos. Hay que cambiar la postura. Sí, así por favor. O sea, es este kirchnerista. Son la gente que vive de los pobres. Son la gente que se abusa de los pobres. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Te sacan del eje. Las propuestas después las voy a poner en redes sociales, no se preocupen. Pero ya que aprovecho para tenerlos acá, se lo digo en la cara. Y probablemente su punto más flojo haya sido un cierre en el que se jactó de no haber hablado de propuestas concretas. Mis propuestas no las pude desarrollar hoy porque me acotaron con los tiempos. Típico de estos gobiernos que hasta ponen las reglas de un debate limitadas. Seguramente las van a poder ver en las próximas horas en las redes sociales. Está todo bien, loco. No pasa nada. Por último, Vanina Biasi trató de criticar a todos, pero poniendo especial atención en Marra se la vio bastante sólida e intensa como suelen ser los oradores de izquierda y recomendamos su fotocopiadora en bodedo sobre la calle Carlos Calvo. En fin, fue un debate muy trabado, los cuatro aportaron lo suyo y cada candidato puede sentirse satisfecho con su desempeño. Y de nuestra parte, siendo totalmente objetivos, sentimos que el que mejor estuvo fue Jorge Macri y en cuanto a Marra, el enfoque chicanero que busca una domada que se pueda replicar en redes sociales es efectivo en el corto plazo, pero vacío de contenido si no se lo acompaña con algunas propuestas. Igualmente, de nuestra parte le agradecemos doblemente a Ramiro. Primero, por su generosidad para con nosotros, contestándonos los mensajes y concediéndonos una nota. Y segundo, por el cine de esta semana. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!